Entonces lo que quiero ahora preguntarles para ya conversar es desde Quiroga, Borges y los cuantistas que vinieron después ¿Qué nexos, qué vínculos hay? Si bien hay muchos temas y actualmente la cuantística hispanoamericana se mantiene viva muy diversas en temáticas hablábamos también de cómo lo fantástico también en la narrativa peruana por ejemplo ha tenido un nuevo impulso por decirlo de una forma y hay muchos lectores y bien nuestra narrativa es en el turban Entonces para conversar sobre ¿Qué nexos hay entre los escritores que vinieron antes de Panamérica y los que vinieron después, los más jóvenes y actuales? Y entonces, a través de Inicente, la conversación señalando lo que se está ocurriendo en México en el cuento de los últimos 5 o 10 años Se ha señalado, como usted mencionaba, la importancia de estas antologías que son parteaguas pero son del siglo XX, las ingenierías aéreas, macondo, páginas amarillas que además, a veces se publicaron en España que es donde va a salir muy bien, debe ser una reflexión también pero precisamente creo que el sentido de estas antologías es señalar la existencia de una generación esa en particular que estaba tratando de tomar distancia de García Márquez, de Rulfo incluso del mismo Quiroga y lo que ha ocurrido en México en los últimos años sobre todo si uno observa, no quiero cerrar con esta distancia porque si uno observa las antologías más recientes de estos últimos 3 o 4 años y no solo las antologías, sino también, sobre todo, los libros que han sido merecedores de premios nacionales en México como los mismos cuentistas, que son jurados por los investigadores están señalando también lo que domina es más bien, en México hay una tendencia muy fuerte hacia textos narrativos de carácter testimonial por ejemplo, muy ligados a las generadas del narcotráfico son tramos, como insisto, de carácter casi periodístico los cuentistas viven durante varios meses, por ejemplo, en el norte, en la frontera norte y bueno, esos son los libros que son premiados esos son los cuentos que son antologados y también hay algo que encontré ahora en Perú porque los libros no circulan mucho entre los países aquí hay antologías que vi de monstros de hoy y de mañana esta tradición de la antológica que también existe en México y la tradición de lo fantástico más que de las instituciones en el caso de México pero es un fantástico muy siniestro muy cercano más bien al terror y los cuentos que no son ni fantásticos ni testimoniales son entonces también pesadillas son siniestros, son perversiones creo que es obra de un clima que está dominando por lo menos en la literatura mexicana entonces hay como un 10% de textos que son decente como lo que todos nos van a dar donde hay juegos con la metafección, juegos intertextuales incluso es muy raro en este momento que haya lo que empezó a ver lo que dominaba en los 80 en el cuento mexicano y que tal que era una vez en lo que estaba ocurriendo a fines de los 60 también que era una versión frentonatológica que hizo el humor actualmente hay muy poco humor en el cuento mexicano y es un momento que eso yo lo asocio por ejemplo con el cuento de la revolución mexicana no, durante cerca de 30 años no había ningún cuento con humor bueno, en la guerra civil, luego décadas después incluso en México en la generación de medio siglo no, en la guerra de otros ellos tampoco hay humor entonces creo que hay una similitud entre lo que ocurría en la revolución mexicana en el periodo de medio siglo en el mundo rumbo y creo que está, se está reconociendo, se está reconociendo creyendo, atorogando y premiando en este momento en México hay un tono muy oscuro y hay una tendencia a dejar de lado la experimentación hay un expresionismo, procacidad incluso y violencia social, que es lo que está dominado y claro, hay excepciones como Evo, pero como este hay otros, pero digo, los casamales, otros más buenos pero son expresiones ahora lo que has preguntado pero lo existe, le quería decir a Raúl que decía, Raúl Dabe por ejemplo comenta precisamente que lo testimonial vinculado con el narcotráfico y demás es lo que de alguna manera está siendo más premiado más vendido y entonces hay una serie de autoras que están reivindicando otros espacios también dentro del cuento hispanoamericano y en fin, están ahí luchando por tener su espacio y producir esa diversidad de la que estábamos hablando en cuanto al diálogo que propones la idea de diálogo con autores clásicos autores anteriores bueno, yo aquí tenía muchas citas Horacio Quiroga que dice el cuento es para el fin que es intrínseco a un clásico una flecha que cuidadosamente apuntada parte del arco para ir a dar directamente en el blanco entonces partiendo de la potencialidad de la brevedad lo que yo veo es que todas las técnicas de la ambigüedad del simbolismo de la metaforación etcétera han ido cada vez trabajándose de maneras distintas intensificándose de maneras distintas pero que sin duda alguna esa cuestión de lo callado lo no escrito de los vacíos no volvados de palabras sigue siendo algo absolutamente necesario en el cuento actual yo tenía aquí por ejemplo señalados cuentos como Criaturas musicales de Fernando Agüero Mutilación de Patricia de Souza Primer Encuentro con Tomás de Van Dijs Taxi Driver de Niro de Agüero todos comparten la característica común de finales que dicen y no dicen que no dicen y dicen que es los que provocan ese temblor del que hablaba Julio Portázar indescriptible cuando es la mente del lector la que vislumbra el final que no cabe dentro del relato sino que solo es el lector el que la cruce la complementa la construye finalmente cuando termina de leer el relato entonces yo creo que por un lado tenemos ese diálogo con los doctores clásicos con con o importanza con Quiroga en cuanto a la esencia del cuento que es la potencialidad de la brevedad en relación con la novela que es un mundo completo el cuento es siempre el momento un momento culminante en las vidas de los personajes y eso desde el punto de vista más básico en cuanto a diálogo y después en otras cuestiones bueno pues tenemos mucho mucho diálogo en realidad con los clásicos por ejemplo estoy pensando en Rodrigo Fesán que escribió un tipo de cuento con mucho interés por lo metafaccional por la reflexión sobre la propia escritura la tradición de Borges pero el propio Riveiro tiene una obsesión por la reflexión sobre sobre la escritura y muchísimos momentos de su extensa obra incluida en el diario por supuesto las prosas apátridas o ese último cuento inédito que apareció en Seisbargal que es toda una reflexión sobre su trabajo por buscar la perfección de una prosa que resulta ser magistral a lo largo de su obra pero en ese cuento de una manera muy especial y que metaporiza en esa ola perfecta que le lleva hacia la eternidad como termina el relato entonces creo que cuando Eduardo Becerra habla en el Aquero Inmóvil en el prólogo de algunos ejes que podrían estar marcando un paradigma habla por ejemplo de lo metafaccional pero claro lo metafaccional no es nuevo lo que pasa es que sí es cierto que está planteado de una forma distinta nueva renovada desde otros puntos de vista por expresarnos Borges pero que la la temática sigue y la temática está ahí lo mismo con el discurso de lo fantástico estábamos hablando de de esta autora de Cecilia Udave pero bueno muchísimas autoras mexicanas en la actualidad o bueno a la María Suba que nos acompaña que yo la quiero escuchar a ella hablar no voy a hablar yo sobre sobre estas opciones pero sí que quiero escucharla hablar sobre sobre el registro fantástico sobre bueno fantástico hasta qué punto ¿no? ahora antes de ver el ley el libremente por ejemplo o los muchos microrrelatos que bueno son muy nuevos son muy novedosos en el panorama de la literatura hispanamericana pero bueno pues ahí tenemos carta a una señorita París de Cortázar que bueno vomitaba conejitos bien ¿vale? es es fantástico bueno podemos pensar en una metáfora por ejemplo de los conejitos como si fueran los propios textos como una metáfora de la propia escritura podemos hacer múltiples interpretaciones pero la cuestión es que creo que hay una línea también de diálogo en el ámbito de lo fantástico neofantástico inusual insólito que está en realidad en autores de la generación anterior y que bueno tendríamos que ver hasta qué punto inspirimos en lo fantástico y bueno cedo la palabra ya a Agustín para que complemente la última historia bueno así digamos las tradiciones como lectores son muy coincidentes en el caso de la primera Laura y Eva yo creo que cuando uno rastrea las declaraciones las poéticas de los autores y en los tan jóvenes pero que de alguna manera se ha compartido un cierto paradigma de narrativa de Oribe como Rodrigo de Rey Rosa ¿no? Juguet Rodrigo de Fresan ellos mantienen un diálogo con la tradición lo han dicho ¿no? ya por bien es clara el caso de Borges con el caso de Fresan de Vargas Llosa a Oribe fue el cuentista de Vargas Llosa pero aunque aunque Fresan tiene mucho aprecio por el libro Los Jefes ¿no? sobre todo por un reto una nubeleca Los Cachorros Paso Aldar como por ejemplo habló muchísimo de Borges pero estos autores decanos hispanoamericanos también suelen alegarle otros autores de otras vertientes ¿no? por ejemplo la ciencia ficción tan importante para Bolaño un autor como Phil Dick o para el mismo Rodrigo de Fresan incluso en la narrativa que construye yo la hora de la ciencia ficción pero a la altura con ciencia ficción entonces hay otros aspectos que son importantes de poder ver en cuanto al registro de las propias cuentitas de sus escritores pero hay un punto que mencioné que es lo más importante también de que nosotros podamos reflexionar ¿no? es decir el conocimiento de los cuentistas contemporáneos pasa o sigue pasando de alguna forma por una distribución editorial que todavía a mí me parece en la América Latina no ha sido suficiente como para poder emular a lo que aún se produce en España es decir las antologías que nosotros conocemos como Puente Aéreo como Páginas de María como Macondo son publicadas en España y son recién conocidas obviamente por los escritores económicos y lo que se publica en México especialmente llega acá a Lima y creo que viceversa a pesar de que podríamos decir que en los últimos años hay una mayor digamos dinámica editorial en los espacios locales y obviamente acá una persona como Víctor Rivelajo que ha hecho una labor importante o lo mismo podemos decir en el caso del segundo mundo pero considero que todavía las fronteras aún son muy marcadas entonces eso aún digamos en el aspecto que el mismo Juguet incluso lo reflexionó ya en el año 96 para ser reído hispanoamericano hay que publicar en España y si es mejor en Barcelona entonces son aspectos que también tenemos que tener en cuenta sobre todo si es que nosotros queremos ver la recepción obviamente de las nuevas cuentísticas de los autores pero en tal caso para ese reino considero que aún hay un diálogo con la literatura canónica estas dos grandes figuras del pueblo hispanoamericano que es Borges y por Cácer esta dobra de oro sigue siendo digamos una referencia para los lectores y obviamente también para los lectores Laura quería contar sí yo pensaría que tal vez creo que el diálogo con Cortázar y Cortázar moderno y el Borges con el programa de nosotros está poniendo fuera del puente creo que está poniendo en la minicción por ejemplo ahora que está surgiendo lo que algunos llaman la literatura y otras formas de experimentación con la escritura que se acerca mucho a la poesía creo que eso es completamente opuesto a lo que está ocurriendo en el cuento porque el cuento está pasando por un momento en los últimos 15 o 20 años como contracción en la forma de decir si uno ve la estructura clásica son cuentos con un final epifánico todos los cuatro componentes que se mencionó al principio del ruego se enfatiza la sorpresa que es lo más convencional es el cliente la estética de Quiroga y de Pou pero no la estética de Bórez o de Cortázar más experimentada entonces estas formas de experimentación creo que sí están decía por el cuento y están en las formas de minificción no los minicuentos lo que los españoles llaman microrelato esos también tienen una estructura una forma convencional con un final epifánico sino la minificción justamente que está en la frontera entre la literatura y los literarios se toman por ejemplo 50 o 60 distintos géneros no literarios como los instructivos para armar un aparato los epitafios y los avisos del periódico y se convierten en literatura entonces tiene unos textos un aviso literario que puede decir se busque espejo luminoso eso sí retoma la ironía y el humor que había en estos escritores que ahora estamos llamando postmodernos que empezó con Borges pero que estaba en Rumor de Cortázar estaba en México eso se dio muy intensamente en los 80 pero ha ido desapareciendo y está siendo sustituido por un tono completamente distinto en el cuento y creo que hay una polarización entre lo común del cuento un fantástico siniestro que creo que está en toda Latinoamérica y lo que está poniendo en la minificción que es una implementación incluso un diálogo con los lectores inmediatos los lectores inmediatamente responden al texto incluso independientemente de las editoriales en la minifestad yo quería añadir esa paradoja que surge de lo que ha señalado Agustín cuando reciba el prólogo a líneas aéreas reflexiona precisamente sobre el hecho de que mientras que en los 60 había un tratamiento dice él un paradigma o un comentador que era lo que estaba hablando yo antes ahora las editoriales nacionales hacen que no circule no circule la santo-rumpía los libros etc. entre los países lo cual es una gran paradoja también es verdad que él lo dice en ese prólogo a líneas aéreas sí estamos en 2015 han pasado 15 años y yo quiero pensar que en la era de la globalización en la que todos estamos hipercomunicados me parece increíble que no haya un flujo de las ediciones entre los países pienso no lo sé porque vengo de España no sé cómo ahora mismo están circulando los libros entre los países no circulan lo cual hay como una frontera y entonces Eduardo Becerra achacaba a esa circunstancia el hecho de que no haya un paradigma y que haya una heterogeneidad a mí me parece un poco discutible esto me parece un poco discutible porque bueno porque es difícilmente ahora mismo hay coincidencias ¿cómo? hay coincidencias coincidencias si hay coincidencias entre los países curiosamente aunque no circulan no circulan las películas por ejemplo no existe el cine latinoamericano porque no sabemos lo que se hace en México no sabemos lo que se hace en Brasil en Perú en Argentina en absoluto incluso no circulan las películas hechas en y lo mismo ocurre con la literatura por supuesto en particular con el cuento entonces es muy interesante que a pesar de eso haya ciertas coincidencias yo me imagino que de todos modos sí que ahora mismo aunque no circule yo entro en mi ordenador y compro en Amazon y compro que puedo acceder mucho más fácilmente que antes pero bueno la tengo ahí también en la mesa porque creo que es un tema a pensar y así ya con el tema en caliente por decirlo de alguna forma hay quedando unos 10 minutos para acabar la mesa quería dar paso a preguntas del público Víctor Ruiz levantó la mano si no hay micro si ha sido bastante grato escucharlos lo he hecho bastante me mencionó usted yo soy el que hizo la antología que Gertón comentó hice algunas notitas respecto a lo que había comentado su maestro Sabana pensaba en como por ejemplo un autor como Yuri Herrera estaba íntimamente ligado con Rulfo y a pesar de que hace novela y yo solamente publicó tres novelas los trabajos del reino tienen una estructura de cuento y los personajes los arquetipos son de cuento le gusta pensar a Yuri Herrera como un reformulador de la poética del cuento y va a la novela para hacer su mente y bueno pensaba a otros hombres como como Ortuño y como como Chimala que trabajaba con lo fantástico pero desde la perspectiva de lo absurdo tal vez en cuanto a mi mismo amigo me parecía justamente para preguntar la idea de que a pesar de que no había una circulación de libros en América y que es una tragedia voy a hacer un paréntesis tampoco se soluciona en las nacionales porque si te publicas en un random house Perú no significa que te vas a publicar en un random house Argentina Bolivia o Chile lo que intentaron hacer es hacerla como podemos llevar todos los libros en la maleta y algo pero si el tema mismo para cerrar me parece que tiene que ver con un tema de procesos sociales definitivamente las dictaduras de las que los registros de ahora tienen entre 30 y 40 años los que están escribiendo obra son gente son generaciones que han salido de muchas de las dictaduras que se desarrollaron en Latinoamérica a finales de los 70 gracias creo que eso está ocurriendo también tienen de acuerdo al cuento por ejemplo no solo en la novela que se menciona con los 50 sino por ejemplo la columna semanal de escritores como la columna de prensa pero tienen la estructura de un cuento clásico pero me siento que es precisamente el cuento clásico no el cuento cortasariano o el cuento de entonces eso está en la impresión además con el intimismo de la generación de un mes también aparece en la novela por lo menos en el cuento me avisa que estamos volando en tiempo así que voy a tener que cortar la mesa vamos a poder terminar después y dar paso a la segunda mesa muchas gracias un aplauso muchas gracias